La distancia entre los dos Está muy bajita, eso es para cantantillos ¡Échale, gente! La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando ni nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Pese a tu retirada Cuando te hayas ido ayer Pedacito de mi vida Si aguante la soledad Algo de tu pelo Aquí es todo Yo soy tuyo Soy lo tuyo Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiende el amor Son los ojos tan tremorosos Ojos más lindos no he visto yo Y todos dicen Y todos dicen Que no te quiero Que no te adoro Confecí Y yo les digo Que mienten, mienten Que hasta la vida Engaña por ti Que no te adoro Que no te adoro Domingo no te adoro